Buen día, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a hablar de un caso muy pero muy particular y es de la enorme posibilidad de que en el partido de esta noche en el que River va a recibir a Independiente de Santa Fe por una nueva jornada de la fase de grupo de la Copa de Hidratadores, Enzo Pérez pueda llegar a ocupar el arco del millonario o por lo menos lo va a hacer, esto sí ya está confirmado, un jugador de campo, no va a ser un arquero porque durante el vídeo vamos a contar que la Conmebol ayer por la tarde rechazó el pedido de River para sustituir a uno de los arqueros que integran la lista de Buenafé por dos guardametas que estaban esperando afuera, uno de ellos, Leo Díaz, que atajó el otro día ante Boca y además vamos también a repasar cuándo fue la última vez que un jugador de campo tuvo que ponérselo guantes por una situación excepcional. Empecemos Vamos directamente a la información, ayer por la tarde River se entrenó después de haber jugado el Superclásico ante Boca y después de que el lunes hayan saltado 5 casos positivos más de coronavirus sumándose a los 15 que ya había previamente el día sábado, el plantel ayer hizo una práctica de fútbol formal sin arquero en un principio con los 10 posibles jugadores de campo que River tiene a disposición hoy para enfrentar ese compromiso Sin Enzo Pérez, ¿por qué? Porque Enzo Pérez salió en el entretiempo del Superclásico el domingo y padece una distensión por lo que de ninguna manera puede jugar como un futbolista de campo en su posición natural de mediocampista o en algún otro sector en caso de que River lo necesite. Está claro que si River lo necesita Enzo Pérez va a querer hacer cualquier cosa por estar en el lugar donde River en ese momento lo necesite Recordemos que si bien Enzo Pérez puede llegar a atajar, en cualquier momento del partido el muñeco puede dirigir a otro jugador para que vaya al arco Supongamos que en un momento sufre alguna molestia, no sé, Maidana. Bueno, Enzo Pérez puede pasar a ser jugador de campo y Maidana puede pasar y al arco. Eso está avalado por el reglamento por lo que hay que ver si Enzo Pérez completa los 90 minutos como arquero siempre y cuando Gallardo termine eligiéndolo esto va a suceder minutos antes del partido. No creo que en la mañana ya sepamos quién va a ser pero por lo menos en el entrenamiento de ayer River entrenó primero sin arquero y después empezó a practicar con los 10 jugadores que como dije están disponibles más Enzo Pérez en el arco. Está claro obviamente que la razón por la cual Enzo va al arco se debe a la urgencia de tener a los cuatro arqueros del plantel contagiados y de no haber recibido el visto bueno de la Conmebol para poder cambiar a los guardametas de la lista por Leo Díaz por ejemplo y también por otro juvenil. Ya voy a dar más detalles de eso más adelante. En caso de que Gallardo vea que por esta molestia esta distensión que tiene Enzo Pérez el mediocampista de Río no puede atajar va a tener que elegir a uno de los jugadores hoy disponibles para que vaya al arco. Se mencionó mucho a Milton Casco porque tengo entendido que es un futbolista al cual le gusta ir al arco en los entrenamientos, en las prácticas cuando River hace fútbol un tanto más distendido y si no después yendo un poco más quizás a la superpoblación que tiene River de jugadores disponibles en ese lugar de la cancha sería Jonathan Maidana o Tomás Lecanda porque si uno de ellos dos va al arco más allá de que River no pueda armar una línea de cinco todavía puede formar una línea de cuatro defensores medianamente aceptable para afrontar el partido así que veremos qué es lo que decide Gallardo aproximadamente entre una y una hora y media antes de comenzar el encuentro Ahora hablando un poco del pedido finalmente que hizo la comisión directiva de River para intentar que la Conmebol les permitiera cambiar a los arqueros de la lista el lunes por la noche River vio un comunicado argumentando que iba a pedirle a la Conmebol la sustitución de los arqueros que hay en la lista en lugar de Alan Leonardo Díaz el guardameta que atajó el otro día que tuvo una muy buena actuación en el superclásico del fútbol argentino y de Agustín Gómez que fue el juvenil que tuvo que ir al banco el otro día la idea obviamente no era la inclusión de estos dos arqueros sino sustituir a dos de los cuatro guardametas de River que integran la lista de buena fe de la Copa Libertadores para cambiarlos por estos dos arqueros juveniles recordemos Franco Armani, Enrique Bolonia, Germán Luz y Franco Petroli son los cuatro arqueros que River tiene en la nómina de la Copa Libertadores y todos dieron positivo el sábado incluso antes de que se disputara el superclásico con el correr de la mañana una vez ya oficializado el pedido de River a la Conmebol se veía venir que la Confederación Subamericana de Fútbol no iba a aceptar el pedido de River y que el equipo millonario iba a tener que arreglarse con los jugadores que hoy por hoy están disponibles finalmente alrededor de las tres de la tarde en hora de ir argentino la Conmebol no dio lugar a esta petición de los dirigentes del millonario River claramente como va a suceder esta noche en un hecho muy pero muy inusual no solamente en River sino en la historia del fútbol mundial por lo menos yo no recuerdo que un equipo haya tenido que empezar el partido con un jugador de campo en el arco si hay muchos casos en los que un jugador de campo durante el transcurso del encuentro ha tenido que ocupar el lugar de un arquero ya sea por lesión o suspensión y que no haya más cambios o sustituciones en el equipo para meter al arquero suplente o mismo que tanto el arquero titular como el arquero suplente hayan estado lesionados durante el partido o asimismo expulsados como dije recién la Conmebol argumentó que el no completar la lista de 50 jugadores no es la razón del rechazo recordemos que River tiene 32 jugadores en la lista de Buena Fe de los cuales 20 tienen coronavirus después están los días disponibles más Tenso Pérez y más Pinola que se está recuperando una fractura ya voy a hablar de Pinola en otro vídeo pero por lo menos este no es el caso parecería que pudiera llegar ahí al Banco Pinola pero bueno volviendo al tema la Conmebol argumentó que el no completar la lista no es la causa del rechazo de la petición sino que el COVID no es tomado como lesión grave que es la única causa que se menciona en el reglamento por la que la Conmebol permitiría la sustitución de los arqueros como el coronavirus no es tomado como lesión grave finalmente esa sección del reglamento no se pudo aplicar en este caso Repasando un poco la historia de River la última vez que el millonario tuvo que utilizar a un jugador de campo como arquero fue el 28 de abril del 2002 hace poco más de 19 años cuando le tocó a Martín de Michelis ocupar ese lugar no fue desde el inicio obviamente en un encuentro correspondiente a la fecha 16 del torneo clausura River dirigido por Ramón Díaz enfrentaba a Racing en el Monumental que en ese entonces estaba dirigido por Mostaza Merlo 44 minutos del segundo tiempo ambos equipos empataban 0 a 0 se estaban disputando el campeonato si Racing le ganaba aquel partido River en la falta de tres fechas le iba a disputar mano a mano aquel torneo en la academia al millonario por eso iba con todo a buscar este triunfo 44 minutos como dije recién falta a favor de Racing en el borde del área y luego de un tumulto que se provocó entre los jugadores de ambos equipos el árbitro de aquel partido Daniel Jiménez expulsó a Ángel David Comiso y River se quedó con 10 Ramón ya había realizado los tres cambios permitidos ingresaron Cueva, Rapón y Franco en lugar de Usain, Zapata y Coudet por lo que no había otra manera de poner a un arquero por otro sí o sí tenía que entrar un jugador de campo y fue Martín de Micheli central de River en aquel equipo quien ocupó el lugar de Amadeo Carrizo el tiro libre obviamente terminó con buen final para River porque Claudio Úbeda se hizo cargo ejecutó muy mal el tiro libre pegó en la barrera y en la contra Pepino Cuevas marcó el triunfo de River el único tanto de aquel partido Racing estaba totalmente volcado al ataque porque como dije recién tenía que ganarle a River sí o sí para meterse de lleno en la pelea y que en los últimos nueve puntos fueron mano a mano entre River y Racing con ese gol River terminó sacándole la suficiente ventaja a la academia y dos fechas más tarde se terminaría coronando como campeón para cerrar y dar mi opinión claramente Gallardo tiene como prioridad poner Enzo Pérez en el arco porque de esta manera si bien la desventaja es enorme porque ya contra Boca decíamos que era desventaja porque River iba a poner un arquero 100 minutos en reserva finalmente Leo Díaz rindió espectacularmente en el superclásico en esta ocasión no solamente que no puede poner un arquero 100 minutos sino que tiene que poner un jugador de campo pero yo creo que en la mente del muñeco piensa que aún Enzo Pérez lesionado va a ser más o menos lo mismo que poner a cualquiera de los otros jugadores de campo y es mejor jugar con un jugador de campo en el arco pero 11 contra 11 que es como va a ser el partido si es que Enzo Pérez termina yendo al arco de River que con Casco, Maidana o Leicanda en el arco y que el partido sea 10 contra 11 además tengamos en cuenta que River no va a tener sustituciones salvo con la salvedad de que Javier Pinola pueda o no ir al banco de suplentes de eso voy a hablar en el próximo video ojalá que todo salga bien y River pueda sacar adelante el partido con Enzo Pérez en el arco gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video ¡Gracias!